Un sol que encarnava en ella, escapando del sal Un hinchizo tajo inmensas, con madrejas, desde el fondo del mar Cielos de abuelos no calmaron su ser, sacrificios hay Si en mi vida se esperó con un taxi, un taxi joven, solo para ver el mar Rayos de amor, cáliz de amor, entre las piedras, solo de amor Tantas de amor, tierras de amor, solo creo lo que es de amor Que sería la ciudad, ya no sé hasta dónde vas, solo de amor, solo de amor Sondas de amor, labios de amor, entre la gente un cable de amor Cáliz de amor, labios de amor, solo de amor, piernas de amor, que sería la ciudad Yo no sé hasta dónde vas, si en mi vida no estaré Gracias por ver el video